Buenos días señor, ¿cómo le va? ¿Cómo amaneció? Buen día Yolanda, buen día Mariano, compañeros de la audiencia. Nos encontramos en la comisaría segunda, jurisdicción en donde se encuentra el estadio Defensores del Chaco, donde ayer se disputó justamente el partido entre Guaraní y Cerro Porteño, que nuevamente terminó en un acto vandálico, protagonizado por una barra brava, específicamente serían de Cerro Porteño, según se presume. Bueno, estábamos en compañía del comisario principal, Vidal Achucarro, jefe de la comisaría segunda metropolitana con relación a este hecho comisario. ¿Qué fue lo que pasó específicamente y habría ocurrido al término del partido? Efectivamente, primero mi saludo a la teleaudiencia. Lastimosamente tenemos que hablar de nuevo a la violencia a partir de un evento deportivo. Al término del partido del día de ayer entre Cerro Porteño y Guaraní, en el operativo, al finalizar el encuentro, la Policía Nacional realizó un operativo de despeje rápido de hinchas del club Guaraní, ya que estaban en menor cantidad. Creíamos que iba a ser rápido la evacuación de los mismos, ya que tenían tres colectivos arrendados para su venida al estadio. Bueno, posteriormente a pocas cuadras del estadio fueron embaucados por hinchas del club Cerro Porteño, que creemos que no fueron los que entraron en el estadio, no fueron los que estaban alentando a su equipo en el estadio, ya que en ese momento estaban todavía el grueso en la gradería. Entonces creemos que estos vinieron al estadio, no ingresaron seguramente por falta de sus respectivas entradas, y entonces se quedaron dispersos por toda la jurisdicción, y se encargaron ellos, como una forma de decir, de protagonizar este hecho vandálico. ¿Qué fue lo que hicieron específicamente, comisario? Eran tres colectivos que estaban siendo justamente custodiados. Fueron custodiados estos colectivos y fueron embaucados en una calle sobre el primer episodio, ocurrió en Mallorquín y Berlín, donde los colectivos recibieron pedradas, también un patrullero de la Policía Nacional fue derrota su parabrisa, perteneciente al Departamento de Eventos Deportivos. A partir de allí recibimos la información del hospital del trauma del personal policial, que aseguró en ese lugar, de que fueron atendidos tres personas que llegaron por sus propios medios con heridas leves para atención en el nosocomio, comentando que las heridas fueron producidas en ese enfrentamiento. Asimismo, sobre Colón y Séptima, otro colectivo, en su intento de eludir el vandalismo retrocedió en la maniobra de retroceso del conductor y una menor de 17 años cayó detrás del colectivo mientras estaba retrocediendo y le arrastró produciéndole lesiones graves, que fue inmediatamente llevado al hospital del trauma, donde según las informaciones incluso recibió intervención quirúrgica y está en estado estable. ¿Cuántas personas aproximadamente estaban dentro de esta turba que protagonizaron este incidente? ¿Y se registraron o no detenidos en torno a estos hechos, comisario? Bueno, evidentemente la cantidad de barras del Club Cerro Porteño era superior de lo que estaban avanzando con el Club Guaraní, eran aproximadamente 300 a 400 personas dispersas en todas las adyacencias del estadio y a raíz del hecho no se tuvo ningún detenido. ¿Cuál es el estado específicamente de esta menor de 17 años que habría sido que tuvo mayor cantidad de lesiones con relación a este hecho? Bueno, la menor esta, la que sufrió el accidente de tránsito, según las informaciones del nosocomio, ella fue intervenida quirúrgicamente anoche de sus lesiones y está en estado estable, no podemos hablar de que está grave, pero que ya inclusive ya tuvo la posibilidad de volver a hablar porque en un momento dado hasta perdió el conocimiento en el momento que estaba siendo trasladada. ¿Y con relación a esas tres personas heridas también no revisten gravedad? Son lesiones menores de golpe de puño y otros seguramente les sirvió pedradas porque son contusiones lo que con esas lesiones llegaron al hospital del trauma. ¿La patrullera en este caso fue rota también la parabrisas con piedra? La parabrisas de la patrullera de evento deportivo fue rota por pedradas, así también un colectivo de la línea 31 fue rota su parabrisas y casi todas las ventanillas y un colectivo que vino de encarnación que es la línea empresa Beato Roque. ¿En la patrullera ningún agente resultó herido? Ninguna agente resultó herido por suerte. Muchas gracias comisario principal Vidal Achucarro, jefe de la comisaría segunda, informándonos acerca de este lamentable suceso nuevamente que se registra tras un partido de fútbol en nuestra ciudad de Asunción, específicamente tras el partido de Guaraní y Cerro Porteño. Sí, qué perjuicio, gracias Jorge y al comisario también. Vi que mucha gente nos tuiteaba mandando las fotos de su vehículo reventado, el vidrio roto, ¿verdad? Dice, claro, ¿y quién me paga esto? ¿Quién me devuelve esto? ¿A quién le voy a culpar? ¿Verdad? Qué pena, la verdad, tener que llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Donde se van familias enteras, encuentros deportivos, y tener que terminar de esta forma definitivamente no tiene ninguna gracia. Bueno.